Gracias. Gracias por creer en nosotros, por luchar a nuestro lado y ser nuestra fuerza. Gracias a tu confianza, Clemente y yo llegaremos al Senado. Gracias a tu voto, lucharemos junto a Enrique Alfaro para iniciar la refundación de Jalisco. Estoy convencida que la batalla para transformar este país apenas comienza. Y te necesitamos más que nunca. Ten por seguro que no te vamos a fallar. De corazón, gracias. Movimiento Ciudadano